¡Vamos a ver! No concibo nada más humano que la educación. Recuerdo muy bien una película que la he visto no sé cuántas veces, de James Stewart, que se llamaba ¿Qué bello es vivir? Donde el hombre se considera que su vida no tiene mucho sentido, de hecho piensa en suicidarse, las cosas no le han ido bien, pero siempre en su vida prestó atención a los valores. Fue coherente con ciertos principios, le importaron las personas y sucede un hecho que le muestra cómo sería su ciudad si él no hubiera existido. Y te das cuenta del impacto que cada ser humano puede tener en los demás. Ahora bien, nosotros podemos ser como una piedra o como una semilla. Aristóteles hablaba de objetos inanimados, sin alma. La piedra. Objetos animados, una semilla que te puede generar un árbol. Nosotros podemos cerrarnos estos días a todo lo que se diga. No porque nosotros voluntariamente queramos cerrarnos, porque nadie que esté hoy aquí invirtiendo su tiempo, su energía y su pasión, viene a perder el tiempo. Pero hay sesgos inconscientes que no conocemos y que pueden hacer que seamos como piedras, incapaces de captar nada transformador. O podemos permitir que ciertas semillas entren en nosotros y nos ayuden a crecer, a inspirar, a contribuir. Podemos ser esa tierra pedregosa, dura, donde caen las semillas y no crece nada. O podemos ser esa tierra fértil, donde las semillas se convierten en preciosas flores y en preciosos árboles. Y no estoy hablando de algo consciente, estoy hablando de algo más profundo. Tenemos que llegar a nivel más hondo, porque a nivel de concepto estamos en el mundo del saber. Si entramos con más calado, con más hondura, estaremos en el mundo del saber hacer. Si esto no lo integramos en la musculatura, si esto no forma parte de quienes somos, no podremos extender este mensaje a otras personas, porque al final, veréis, las personas no hacen lo que se les dice, las personas hacen lo que ven. Y al final la coherencia es que tu vida es tu mensaje, no va tu mensaje por un lado y tu vida por otro. Pues eso es lo que vamos a explorar juntos. Primero, ayer tuvimos una cena muy agradable y hablábamos del pensamiento sistémico, de que todo está conectado. Veréis, si entendemos bien tres cosas, solo tres cosas y cómo gestionarlas, os digo que podemos generar transformaciones mucho más profundas de lo que nos parece posible. Lo primero es entender los procesos de cambio disruptivos. No es lo mismo un cambio disruptivo que un cambio progresivo. No es lo mismo. Un cambio disruptivo es algo mucho más intenso, mucho más potente y de un nivel de diferencia radical. Es algo nuevo. Muchos habréis oído, tal vez, hablar de un acrónimo, una serie de letras que forman la palabra buca. ¿Alguno les suena la palabra buca? Buca viene del inglés, volatility, la V, uncertainty, incertidumbre, complexity, complejidad y ambiguity, ambigüedad. Es decir, lo que se nos dice es que este mundo es volátil, es decir, sube y baja, como la bolsa, sube y baja. Es incierto, no sabes muy bien cómo manejarte, es complejo, todo está conectado y encima es ambiguo. Es decir, no ves muy claramente las fronteras, los límites de las cosas. Os voy a hacer una pregunta aquí, que estamos en familia. ¿A quién le apetece vivir en un mundo así? Si yo trajera un saco lleno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y se lo quisiera dar a alguien, ¿quién lo tomaría? Nadie. ¿Me estáis entendiendo? Porque este concepto viene ya de un error y el lenguaje en el ser humano no solo describe las cosas, las crea, las fabrica, por lo que se llama el pensamiento simbólico, que tiene unos 100.000 años de antigüedad. Vamos a ver. Mundo buka es la descripción que hicieron los marines en la guerra de Afganistán. Y lo hemos incorporado a este mundo. ¿Qué ocurre? Que si entendemos que el mundo en el que estamos es un mundo que lo único que ofrece es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿a quién le va a hacer ilusión vivir aquí y ahora? A nadie. ¿Hay volatilidad? Sí. ¿Hay incertidumbre? Claro. ¿Hay complejidad? Por supuesto. ¿Hay ambigüedad? Naturalmente. ¿Y qué más hay? Oportunidad. Hay oportunidad. Sin embargo, por ejemplo, el refranero español en esto, de la lengua española, es demoledor. No te asomes. No investigues. Es peligroso. La curiosidad. ¿Quién mató? Pobre gato. ¿Más vale pájaro en mano que ciento volando? ¿Sabéis que en el refranero inglés dice más vale pájaro en mano que dos volando? En el de la lengua española no debía quedar duda. ¿Quién fuera? Agarra a este. Y ya el sumum, el sumum de la estupidez, más vale malo conocido que bueno por conocer. Impresionante. Impresionante. Este es un mundo lleno de oportunidad. Y si venimos aquí, a este congreso impresionante, con la sensación de a ver cómo salgo adelante, a ver cómo sobrevivo, no venimos con la energía adecuada. Porque venimos ya con miedo. Aquí tenemos que traer ilusión, pasión. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué puedo aprender? Volver a tomar esa actitud de un niño que quiere descubrir un mundo nuevo. No de un adulto que se aferra con uñas y dientes a un mundo antiguo que tiene cosas muy valiosas que hay que mantener, principios fundamentales, y hay otras que hay que dejar partir. Entonces, lo primero es el cambio disruptivo. Lo segundo es que todo cambio para todos nosotros es un desafío. Es un desafío. Claro que es un desafío. ¿Cómo no lo va a ser? Si es nuevo, si es diferente. Hay oportunidad. Yo no la veo. Y el tercer elemento es el potencial. El potencial es algo que está clamando dentro de ti para salir, desplegarse y florecer. A eso es a lo que se llama madurez. La bellota no nació para morir como bellota. La bellota nació para transformarse en un árbol que diera más bellotas y en el cual pudieran anidar los pájaros. Tú naciste para alcanzar tu plenitud. Tú naciste para convertirte en quien estás llamado a ser. La mediocridad no es el estándar. Es la grandeza. Y cuando tú conectas con tu grandeza y la expresas, estás inspirando a otras personas porque lo que más te importa en ese momento no es brillar, es iluminar. Tenemos que entender también nuestro potencial, cómo aflorarlo, qué sesgos inconscientes evitan que afloren. ¿Cómo solemos reaccionar ante los cambios disruptivos? No sé si la conocéis, Javier, que es un fuera de serie estos temas y que le tendréis, la conoce, se llama Sofí. Muy breve, Sofí está animada por inteligencia artificial. Ya sabéis que en la robótica la cognición de los robots es la inteligencia artificial. Vamos a ver dos cosas muy breves de Sofí. Bienvenidos a vosotros, Albert. Los humanos y los robots son inteligentes en sus propias que no puedes comparar. Podría recordar más cosas sobre survival que no, pero no me ayudaría si alguien me dejó en el deserto solo. Vamos a necesitar de un otro. Me gusta aprender y trabajar en becoming más inteligente, compartir mi conocimiento en conversación, y aprender sobre la gente para que me pueda relate apatheticamente. ¿Qué de vos? ¿Qué de vosotros? I esperabas que podáis decir a la robót por las ruedas de mi cuerpo. Pero quizás todos tenemos de las ruedas que salen de nuestro cuerpo algún día. Quiero a la gente percibirme como el robot que soy. Pero, no quiero provocar a la gente a pensar que soy un humano. Solo quiero comunicar con los humanos en las mejores posibles que incluye que son los humanos. Todo está cambiando, no más, mucho más deprisa de lo que pensamos. Yo he visto revoluciones en la medicina actuales a las que no hubiera dado crédito hace un año. Hay una frase de San Juan que yo la tengo muy, muy presente. por lo profunda y lo difícil que es y por el impacto que ha tenido en mi vida. Esta frase es ¿la verdad os hará libres? La pregunta es ¿quién de verdad quiere conocer la verdad? Casi nadie. Habéis visto cuando vas a un restaurante vas a cenar un restaurante bueno que pocas veces se te acerca el chef la persona que está gestionando la sala a preguntarte si de verdad estás cenando bien. ¿Qué tal la cena? Bien. Y pasa enseguida no quiere conocer la verdad. En una ocasión en un restaurante bastante bueno en Madrid se acercó el chef estaba cenando con mi mujer y unos amigos y dijo ¿qué tal han cenado? Ah, bien, gracias. Pero a diferencia de los otros que siempre se iban inmediatamente él se quedó y dijo ¿de verdad? Dije vaya, alguien que quiere conocer la verdad. Digo, pues sí. A ver, señora su pescado estaba jugoso. Sí, sí. ¿De verdad? Sí. Caballero sus verduras estaban bien tiernas y ¿por qué no nos gusta conocer la verdad? Porque no nos gusta ver cosas de nosotros que no nos gustan. Queridos nos tenemos que querer en nuestra totalidad no sólo la parte nuestra que nos gusta y dejar fuera la que nos disgusta. El verdadero amor el amor como elección agape del griego tú amas como elección y es importante esto porque vamos a descubrir en estos dos días cosas nuestras que no nos van a gustar. Y en lugar de mandarles a la sombra como decía Carl Gustav Jung es abrazar eso para transformarlo. La oscuridad no desaparece intentando sacarla de una habitación pero tú metes un poquito de luz y desaparece. No podemos meter luz sin amar eso que es oscuridad. Esas partes que no nos gustan. Entonces, nos vamos a sentir todos interpelados y vamos a ver cosas que no estamos haciendo bien. ¡Qué buena noticia! Porque si no lo viéramos no lo podríamos transformar. Pero la tendencia natural y lo digo por mi propia experiencia es a no querer mirar a olvidarnos de que la verdad os hará libres en lugar de esclavos de una serie de sesgos inconscientes y de hábitos de conducta que están haciendo daño. No están haciendo daño a nosotros y a los demás. razones y excusas por las cuales los seres humanos ante cambios sobre todo disruptivos no queremos saber nada. ¿Podemos ser conscientes de ellas o no? He estado reflexionando durante tiempo cuáles son las excusas que veo que con más frecuencia ponemos en los cambios. Primero, estoy muy cansado y además ya soy mayor. Estoy muy cansado y además ya soy mayor. La segunda es realmente no es tan necesario. Un poco de exageración, un poquito de drama, no es para tanto. Tercero, es demasiado difícil. O sea, imaginaros esta combinación es demoledora. Soy mayor, no es tan necesario y encima es difícil. ¿Quién lo haría? Nadie. Ya lo intenté en el pasado algunos cambios y fracasé. Como si el pasado pudiera determinar el futuro sin que tú lo elijas. ¿Podrá condicionarlo? ¿Cómo no? Pero determinarlo, ¿dónde está entonces la libertad del ser humano si pensamos así? Me faltan capacidades y habilidades. En estudios que se han hecho, por supuesto, anónimos, muy amplios, el 98% de los encuestados han mostrado, y por supuesto podríamos estar nosotros entre ellos, problemas serios de autoestima. No nos estimamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque solo nos quedamos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros lo apartamos, lo rechazamos. El amor es digital. ¿Te amas o no te amas? Es como el embarazo. No conozco ninguna dama que le pregunte si estás embarazada y me diga medio, medio. Eso existe. Estás o no estás. ¿Amas o no amas? Y amar implica no que te guste, sino que tienes capacidad de transformar. Otra, el dolor que voy a tener que soportar para poder cambiar y adaptarme es demasiado grande. Ya empezamos a proyectar la sensación de dolor. Madre mía, con los años que tengo. Encima, no he resuelto en el pasado. Capacidades que no tengo. Lo que voy a sufrir. Y sutilmente entramos en lo que yo llamo la fase de cumplimiento. Cumplo y miento. Digo sí con la cabeza muy interesante pero con el corazón digo no. Donde hay que llegar es al corazón. Porque si bien Descartes, René Descartes en el siglo XVII decía Cogito Ergosum pienso, luego existo y daba todo el valor al pensamiento, el joven Blaise de Pascal también francés decía el corazón tiene razones que la razón desconoce. Vamos a ver si podemos conectar claro que sí con ese corazón que cada uno de nosotros tenemos. Realidades. Vamos a hablar de realidades. Primera realidad. Claro que puedes estar cansado y tener bastante juventud acumulada. Se acabó esto de ser mayor. Ya no hay nadie mayor. Tú tienes más o menos juventud acumulada. Punto. Y si tienes 90 años imagínate la juventud acumulada que tienes. El lenguaje jamás es inocente. El lenguaje te lleva a otra forma de mirar. Yo esto lo he hecho con personas de bastante juventud acumulada y tendríais que ver cómo les cambiaba la cara. Se rejuvenecían las caras. Segundo. Ya dijeron los parantropos que no eran necesarios. Diréis ¿qué es un parantropo? Pues os voy a explicar porque además tengo muy buenos amigos de la paleoantropología. Homo habilis y parantropo. Primos hermanos. Dos con cinco millones de años atrás. Este de África. Se seca el este de África por un cambio climático brutal. Los parantropos dicen ¡Oh! Hay que resignarse a lo que hay. Antes comíamos frutas, brotes tiernos, ahora todo es duro, nueces pétreas, raíces correosas. Tendré que desarrollar grandes mandíbulas. Eso es lo que hicieron. ¿Qué hizo Lomo habilis? Yo no me conformo con existir. Yo quiero vivir. Hizo algo extraordinario. Hablo de un ser que medía esto, ¿eh? Y con un encéfalo del tamaño de un chimpancé. Ya era humano. Es el primer humano. Salió de su zona de confort, de los árboles que le daban alimento y protección, se adentró en la sabana africana, mundo desconocido para él, sin ningún arma y aprendió a adaptarse. Hoy estamos aquí gracias a un gesto de coraje de unos seres que podían haber encontrado todas las excusas para decir no, no me atrevo. Queridos, no queda un solo parantropo vivo. Yo tengo un amigo que siempre que hablo de esto y dice, Mario, ¿cómo que no hay ninguno vivo? Tendrías que conocer a mi vecino. Digo, no, por Dios, digo, ¿cómo va a haber? Los parantropos no existen. Y dice, ¿pero tú le has visto? Digo, pues no. Dice, pues verías que es un parantropo. No hay un parantropo. Quedarse en la zona de confort es igual a morir. Claro que no fue fácil el camino de ellos, pero descubrieron cómo con piedras podían hacer filos, cómo defenderse los animales. Fueron progresando del Homo habilis al Homo erectus hace un millón de años. Sale del este de África, se mete en el Océano Índico, llega hasta Java, Sumatra, hasta Australia, un millón de años. Ellos decidieron reinventarse. Claro que no va a ser fácil. Por supuesto que no va a ser fácil. Yo estoy cansado de escuchar personas que dicen, no hombre, no, esto es fácil. No es nada fácil. Más vale saberlo de entrada. Claro que no es fácil. Aquí no estamos ninguno para hacerlo fácil. Aquí estamos todos para hacer aquello que merece la pena hacer. Lo que deja un legado, lo que genera una transformación para lo fácil no hay que estar en este Congreso. Para lo fácil nos vamos todos ahora a la playa a tomar el sol. Aquí no estamos para lo fácil, queridos. Los líderes no buscan lo fácil, buscan lo que merece la pena. ¿Es cierto que lo has podido intentar en el pasado y no haber logrado algunos cambios que querían? Sí. ¿Y? ¿Es que tu pasado determina el futuro? ¿De cuándo? Anda que no hay personas que no han tenido pasados difíciles. Posiblemente vosotros en algún momento habéis tenido en el pasado situaciones muy complejas y vaya si las habéis superado y habéis creado otro futuro. Por supuesto que tendrás que sacar a flote tus verdaderos recursos e incluso desarrollar capacidades y habilidades que no tienes. Claro que sí. No hay problema porque tú no eres mayor. Tú tienes juventud acumulada. ¿Qué problema hay cuando uno tiene juventud acumulada en sacar nuevos recursos y capacidades? ¿Puede que experimentes dolor? Por supuesto que sí. Yo os explicaré lo que a mí me pasó en mi propia reinvención como cirujano. Pero más vale pasar por ese dolor momentáneo que es el dolor del crecimiento a estar sufriendo toda la vida porque no hiciste lo que sabías que podías hacer y que tenías que hacer. No intercambiemos el dolor por el sufrimiento sostenido en el tiempo. Naturalmente que muchos no te lo van a agradecer. Yo lo sé. Yo sé muchas veces la poca gratitud que recibís a pesar de vuestra excepcional labor. Sé lo duro que es. No es que me lo hayan contado. Es que yo he vivido. Yo he estado conectado con el mundo de educación desde hace muchos años. No solo con la medicina. ¿Y qué? Tú no lo haces porque te lo agradezcan aunque sea agradable. Lo haces porque sabes qué es lo que has de hacer. Y tu impacto es lo que cuenta. Y ya te lo agradece la vida. En fin. aquello que nos trasciende a todos. Y en medio de todo esto hay algo que hemos de entender y es que reinventarse es importante y urgente. Veréis, si no lo consideramos importante jamás lo haremos. Y si no lo consideramos urgente tampoco lo haremos. ha de ser importante y urgente. ¿Por qué? Porque si no, no va a encontrar un hueco en tu agenda. Siempre los sesgos inconscientes para evitar entrar en un mundo nuevo, distinto, donde se te va a exigir una transformación, una reinvención, va a buscar excusas. Solo si lo pones como importante y urgente esto va a poder aguantar porque estará en tu agenda, estará en tu vida. Y ahora os voy a contar mi transformación como cirujano, mi proceso de reinvención y nos tenemos que ir muy atrás. Yo ahora tengo 63 años, nos tenemos que ir muy atrás cuando yo era un joven cirujano. Un joven cirujano que operaba muy bien la parte que es vías biliares, hígado, vías biliares, etc. Tenía mucha experiencia y era un cirujano maduro en este sentido, me sentía muy cómodo en este tipo de cirugía y francamente los resultados que tenía eran muy buenos. Hablo hace muchos años. En un congreso al que asistí, unos mejores congresos de cirugía al mundo que iban los mejores especialistas, todas las ponencias eran sobre grandes abordajes quirúrgicos. El doctor Sugiu hablando de las enormes sofectomías torácicas, cosas enormes. Y dentro del programa había una ponencia muy rara porque el propio lenguaje era incomprensible en aquella época. Ponía colecistectomía laparoscópica que quiere decir como una forma nueva de quitar la vesícula. Y ponía doctor Fijilons, Universidad de Crichton, Nebraska. ¿Dónde está Nebraska? O sea, no era una universidad conocida, no era Harvard, no Stanford. Era una universidad rara y estaba ahí en medio. ¡Qué raro! Bien, entonces, la situación era la siguiente. Había un panel de expertos donde estaban algunos de los mejores cirujanos hepatobiliares del mundo y el presidente era el profesor Nayarion. Nayarion, para que os hagáis una idea, no sé todavía si vive o no, yo estuve con él en una ocasión en San Francisco, estaba al lado de él, a mí me sacaba una cabeza y era así, o sea, un armario ropero. El creador del trasplante de páncreas, catedrático en Sia Minnesota, un fuera de serie, presidía el tribunal. Bueno, un tribunal, era el panel de expertos. Y había una serie de ponentes que ponían una película y luego se debatía delante de los asistentes que éramos cirujanos de muchos sitios del mundo. Y entonces aparece este joven, el doctor Fijivos, que no teníamos ni idea de quién era, con ese título tan raro, con la cistectomía la paroscópica y empieza a decir que se puede extraer la vesícula haciendo unos agujeritos con una serie de tubos y que el enfermo se va a su casa a las 24, 48 horas. Quiero que entendáis que en aquella época había una frase en cirugía que era grandes cirujanos, grandes incisiones y de repente te aparece un tío que dice que agujeritos. Y dice, ¿esto qué es? Una cosa rompedora. Ahí tenías que ver bien para tener seguridad. y luego que se te va a las 24, 48 horas, por favor, si nuestros enfermos estaban unas semanas sin poderse levantar de la cama, de lo que les dolía la incisión. Total, que el tío empieza a contarlo y todo el mundo diciendo sí, 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 me vais entendiendo como diciendo no me vengas con milongas. Pero de repente pone una película y vemos con absoluto detalle y precisión como a través de unos trócares en uno va un chip de televisión que va a una cámara como el cirujano mirando a través de la cámara, perdón, a través del monitor de televisión con unos instrumentos largos, rarísimos, va operando, claro, la cámara va mostrando el interior de la cavidad abdominal y extrae la vesícula. Bueno, yo me quedé así. ¿Sabéis de esto que se te abre la boca sola? ¿Alguno le ha pasado eso? No es que le quieras abrir, es que, ah, se te abre, ah. Y según termina hay un aplauso y se levanta el profesor Nayarion. Estoy hablando de un hombre ultra inteligente y uno de los mejores cirujanos del mundo. De hecho, tiene un pasaporte especial, lo tenía en Estados Unidos, estos que pasan porque se consideran benefactos, se llama pasaporte de las estrellas. Se levanta Nayarion con lo gigantesco que es, delante de Fijibons, que era chiquitín. Doctor Fijibons, eso que ha presentado, pero qué locura, qué estupidez, sacar la vesícula por esos pequeños orificios, olvidarse de la importancia de las grandes incisiones. Y yo me acuerdo como si fuera ayer el pobre Fijibons ante la masa que se le caía encima como se iba arrugando porque no era solo masa física, es masa intelectual. ¿Entendéis? Estamos hablando de uno de los grandes de la cirugía. Abandone su loca idea, no tiene futuro. Esa fue la historia. Vamos a ver lo que sucedió allí. Inmediatamente un procedimiento nuevo evocó como una reacción automática un proceso de resistencia. Como en muchos de nosotros ante lo nuevo, sobre todo si es disruptivo, la laparoscopia es disruptiva respecto a la cirugía abierta. Esa resistencia se caracteriza por lo siguiente. Primero, la negación de la necesidad de tenerles que hacer frente. Negación, lo niegas. Es automático. No es que te digas ¿cómo lo niego? No, es que lo niegas. No es necesario, no es importante. Segundo, bloqueo mental. Uno se bloquea súper frecuente. Caso del profesor Nayarian. Enfado, irritación y enseguida búsqueda de culpables. Es importantísimo que aquí no pongamos el ojo crítico, el ojo de la culpa. Estamos entendiendo sesgos inconscientes en el ser humano y esto hay que mirarlo con compasión, con amor, intentando comprender, no juzgar. Dicen, ¡ay, por Dios! A mí me pasa eso. Y a mí. Y al profesor Nayar y uno de los mejores cirujanos del mundo. Bien. Hemos de aprender a superar nuestra marcada resistencia a ciertos procesos de cambio que tal vez nos hacen sentirnos vulnerables e indefensos. Tenemos una gran dificultad para aceptar nuestra vulnerabilidad. Queridos, estamos llenos de fragilidad, llenos de vulnerabilidad, llenos de menesterosidad. No pasa nada. Es también parte de nuestra grandeza. Esta es la curva de Yorkis-Dodson. Lo he sacado de uno de mis libros. Yorkis y Dodson fueron dos neurocientíficos a la Universidad de Harvard y se dieron cuenta de lo siguiente, crearon esta curva, es muy interesante, se dieron cuenta de que para rendir bien, imaginaros lo que es la toma de decisiones, el analizar bien el ser creativo, el aprender deprisa, todo eso pertenece a lo que llamamos el performance, el rendimiento. Y hay una relación directa entre el rendimiento y la presión a la que está sometido. Pero fijaros que en la presión, en el nivel de presión, hay dos elementos. La presión exterior, por ejemplo, la competitividad extrema que hay hoy en día. Eso es presión exterior, eso existe. Pero fijaros que hay una presión interior, esta es la que pone una persona con su resistencia. Cuando la presión interior va subiendo, el rendimiento va bajando. Por eso, si en una persona genera suficiente presión emocional, la bloqueas cognitivamente. ¿Sabes qué curioso? Hay personas que viven aquí y creen que son tontas, tontas, porque ven que lo que producen es pobre y no se dan cuenta de que en el origen está algo que emocionalmente está bloqueando centros cerebrales. Este es el profesor Hans Selly, húngaro, vivió muchos años en Canadá, que trabajó muchísimo lo que se llama la zona de supervivencia, la zona de burnout, la zona de estar quemado. Cuando yo, ante un cambio disruptivo, me enfrento, me resisto, como pasó con el caso del profesor Nayarion, repito, hombre, súper inteligente, estoy seguro que súper bondadoso y un magnífico cirujano. No estamos hablando de ser bueno o malo, estamos hablando de cosas que nos pueden pasar a cada uno de nosotros y, por supuesto, a mí el primero. Cuando nosotros nos sentimos amenazados por un cambio, entra lo que el profesor Walter Cannon ganó el premio Nobel de Fisiología de la Universidad de Harvard, dijo reacciones automáticas, nos ponemos irascibles, ¡eso no sirve para nada! Nos ponemos a la defensiva o nos bloqueamos. Y esto inmediatamente nos lleva a esta zona de la curva. Entonces, nuestra capacidad de adaptarnos se reduce porque no nos enteramos de las cosas, no aprendemos deprisa. Nuestra creatividad se bloquea. ¿Por qué? Porque emocionalmente estamos con un nivel enorme de resistencia hasta que, y esto lo dijo muy bien el profesor Selly, la resistencia llega a tal nivel sostenida en el tiempo que te hundes. Entonces, es el síndrome de burn out, personas quemadas. Nadie te dirá estoy quemado o si te lo dices porque tiene mucha confianza. ¿Cómo lo notas? Estás agotado. No tienes ganas de hacer nada. Hay una indiferencia, una apatía y puede haber una depresión. En un estudio que se ha publicado en el 2017, en los colegios británicos, 25% de las niñas tienen un cuadro de depresión. 25%, la cuarta parte, que están en burn out. Y en los adultos es súper frecuente. Hay otra forma de vivir, queridos. Hay otra forma de vivir. Bien, nosotros sabemos qué es lo que pasa en el cerebro, lo voy a explicar muy brevemente, esto es un encéfalo real, está coloreado, etcétera. Y en el encéfalo pasan cosas que se pueden ver con esta tecnología que se llama resonancia funcional magnética. Y fijaros qué cosa más bonita. Estas flechas apuntan a unos núcleos en el cerebro que se llaman amígdalas. Muy importante que recordéis que las amígdalas están en el cerebro, porque en una ocasión se me olvidó decirlo, no llevaba cerebro, a veces voy con un cerebro, no llevaba foto, y una persona empezó a ponerse súper pálida. De mí le digo ¿te encuentras bien? Y me dice no, no me encuentro nada bien. Pero ¿qué te pasa? De que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. Porque la palabra amígdalas viene del griego almendra. Bueno, cuando una persona se resiste, ¿por qué te resistes? ¿Te resistes a un abrazo? ¿Te resistes a que alguien te dé la mano? ¿Por qué? Porque lo vives como una amenaza, si no porque te vas a resistir. Si un abrazo es agradable, que te den la mano es agradable. ¿Por qué nos resistimos? Porque vemos en ello una amenaza y ante la posibilidad de un peligro las amígdalas se activan. ¿Cuál es el problema de activarse las amígdalas? Que se produce lo que se llama el secuestro amigdalino. ¿Qué es el secuestro amigdalino? Que en ese momento quien manda es la amígdala. Y si manda la amígdala no manda tu capacidad cognitiva, no manda tu capacidad de análisis, no manda tu capacidad de procesamiento, no manda tu capacidad para crear, para innovar, para emprender. ¿Y por qué es eso? Porque cuando la amígdala cree que hay peligro, adivinar a dónde se lleva la sangre. A los músculos. Y si se lo lleva a los músculos, ¿de dónde lo saca? Pues entre otros sitios del cerebro. ¿Por qué del cerebro? Porque el cerebro pesa al 2% del cuerpo, pesa al 25% de la sangre. ¿Yo para qué voy a querer negociar con un tigre, por favor? Vamos a negociar con él, a lo mejor. ¿Para qué voy a querer ser creativo y emprendedor con un tigre? Lo que tengo que hacer es salir zumbando. Pero fijaros estos mecanismos. ¿Cómo se activan mentalmente utilizando canales físicos? ¿Qué ocurre? Que si nosotros estamos aquí estos dos días con la sensación de obligatoriedad, tengo que aprender algo para sobrevivir, para salir adelante, no estamos con la energía adecuada. Y esa resistencia, ese cumplimiento, cumplo, estoy, pero miento, no quisiera estar, nos lleva a esta zona de la curva que como muy bien descubrió y describió el profesor Hans Selly, afecta a la eficiencia, a la salud, a las relaciones, al bienestar y a la felicidad. Qué curioso, cuando el profesor Selly, atención, fisiólogo puro, fisiólogo puro, no era metafísico, no era filósofo, fisiólogo puro, le preguntaron al doctor Selly cuál es la mejor opción para reducir esa tensión excesiva que se llama distrés. Yo imagino que esperaban una contestación biológica. Él dio una contestación de profundo toque humano, ganarse el amor de tu vecino. Se sabe perfectamente que las personas que se sienten queridas, valoradas y apoyadas, es mucho más difícil que entren en el lado oscuro de la curva. ¿Qué ocurre a nivel de la conducta? Aislamiento, es un terreno peligroso, yo no quiero estar ahí, aislamiento, falta de compromiso. Detrás de faltas de compromiso que interpretamos como desinterés, está el miedo. Pero como no nos gusta mostrar que tenemos miedo, todos ocultamos nuestro miedo y al final nadie lo resuelve. El miedo se resuelve hablando de tu miedo y encontrando a alguien que dice pues yo también tengo miedo. Vamos juntos a resolverlo. Hemos de aprender a superar nuestra marcada resistencia a ciertos procesos de cambio que nos hacen sentirnos vulnerables e indefensos. Lo puse al principio. Ahora os voy a contar mi historia personal con la laparoscopia. Después de escuchar la conferencia del doctor Fijibons y ver la reacción del doctor Nayarian, yo tomé una decisión que yo aprendería cirugía laparoscópica porque entendí afortunadamente que aquello era importante y urgente. Y dije si a mis enfermos en lugar de tenerlos una semana que no se pueden mover del dolor que tienen por la incisión puedo conseguir que se muevan antes reduzco su sufrimiento. Si encima pueden reincorporarse antes a su mundo profesional a muchos les puedo ayudar porque tener en cuenta que una cirugía vesícula era un mes de baja imaginaros para un autónomo lo que es un mes de baja. Entonces decidí aprenderlo pero claro tú no ves una película que te impacta te vas al enfermo que tienes tú con cálculos en la vesícula y le dices mire usted he visto una película impactante le voy a hacer una cirugía puntera qué suerte tiene usted doctor cuántas veces lo ha hecho usted antes ninguna qué suerte tiene es la primera hay otro cirujano me dije como aprendo entonces me fui a uno de los pocos laboratorios que existían que vendían aparatos de cirugía laparoscópica que eran muy caros pero yo les dije que yo podía montarlo tal vez en mi hospital y que si me dejaban el aparato que yo no les podía prometer pero que se me iba haciendo a él pues que a lo mejor había una posibilidad y ellos dijeron que por supuesto me dejan una caja de metacrilato la parte de arriba de goma negra para pinchar los trocares el monitor de televisión y dentro con una monedita intentando enganchar la moneda ¿me entendéis? pero claro el problema es que te han quitado la tercera dimensión no hay profundidad pues claro es en un monitor y yo recuerdo pasando con la monedita por delante por detrás no había manera un horror hasta que me convertí en el rey de la moneda la pera me enganchaba la moneda la rodaba la enganchaba con el otro y dije que bien se me da esto pero tú no vas a un enfermo le dices mire usted le voy a operar ¿qué experiencia tiene usted? yo en una caja de metacrilato con una moneda te miraré y dirán ¿hay otro? ¿hay otro? por favor entonces no puedes ¿cuál es el siguiente paso? pues el siguiente paso es operar en animal de experimentación y tienes que buscar un animal no digo que se deje porque no se va a dejar ninguno pero un animal que tenga una vesícula parecida a la humana y hay uno que es el cerdo enano el cerdo enano tiene una vesícula igual que la humana más chiquitita claro total que me apunto a unos primeros cursos que se dan en el mundo de colecistectomía laparoscópica en minizargo yo iba una ilusión porque además veía que esto a mí se me daba a mí lo de la caja se me daba de cine total tomo la habitación en un hotel teníamos un centro de experimentación donde venían los cerditos intubados con el anestesista por supuesto y cada mesa quirúrgica había tres cirujanos había un catedrático de cirugía lo máximo que existe en el rango un residente que estaba haciendo la especialidad y yo que era adjunto de un hospital era parte del staff ¿qué pasa? que los tres empezábamos de cero ¿me entendéis? porque el catedrático también empezaba de cero el residente y tocábamos a un minicerdo por cirujano y yo quería impresionar al catedrático porque el catedrático era de un hospital muy bueno y digo si este reconoce mi talento ya sabéis cuando las plumas a uno se le suben si reconoce mi talento pues igual me ofrece un puesto mejor que el que tengo y echamos a suertes a quien le toca el primer minicerdo y yo que me toque a mí que me toque a mí por lo que sea porque quien pega primero pega dos veces y tengo suerte y me toca el primer minicerdo ya os voy a contar quiero que observéis lo siguiente esta es la vesícula este es el cístico el conducto estaría por aquí este es el hepático el colédoco y el duodeno ¿veis el duodeno? aquí estaría el estómago y aquí estaría el intestino delgado bien entonces llega mi primer o sea llega el minicerdo mi primera oportunidad entonces yo hago una pequeña incisión preparo el campo quirúrgico hago una pequeña incisión debajo del ombligo meto una agujita especial con un resorte para no pinchar ninguna vista de clic y empiezo a meter el gas para que se infle la pared del lado para que se distienda la pared del abdomen y se entendéis como una bóveda porque si no claro no puedes operar si no tienes un espacio va entrando el gas y yo esto va de cine el minicerdo la tripita empieza a aumentar empieza a aumentar con el gas pum pum hasta que ya veo que la presión es la adecuada tampoco se trata y que el minicerdo y que el minicerdo empieza a flotar como un globo de neón y haya que ir a bajarle bien entonces ya paro y yo ya seguro porque sabía que las vísceras estaban debajo y la pared arriba agarro el trocar que tenía una punta biselada la que eso un filo tremendo hago así perfecto meto la cámara empiezo a ver por dentro la cavidad del cerdito veo la vesícula empiezo a meter los otros pinchos ya sobre visión directa las pinzas y empiezo engancho la vesícula empiezo a separar las estructuras voy cerrando pum 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 yo diciendo come mira si es que no me extraña si soy el rey del mambo ya sabéis esto que tendría que estar abajo pero cuando sube madre mía y yo pum 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 saco la vesícula y digo operación perfecta operación terminada y el minicerdo hace clop y se muere y yo me quedo en estado de shock digo no lo entiendo digo la operación ha sido impecable y el catedrático hablándome de usted me dice observe usted Alonso que junto con la vesícula se ha llevado el duodeno yo miro la vesícula y veo algo que cuelga entendéis esto no lo hace un cirujano un cirujano no se lleva en la vida un duodeno yo me lo llevé creo que todavía no lo he superado me lo llevé en aquel momento mi vergüenza fue extrema yo miraba a la tierra diciendo ábrete trágame y por favor no me devuelvas sabéis o sea me sentía insignificante como diciendo ¿cómo es posible? el segundo minicerdo le correspondía al catedrático llega su minicerdo pero no era catedrático pinta el minicerdo los paños y en lugar de meter la agujita con el resorte él confiaba en que podía entrar directamente como José Tomás le metió el trocar directamente en la vena cava el nanocerdo nanocerdito en un nanosegundo empezó a volar a otra dimensión yo me imagino a todos los minicerdos en actitud implorante a nosotros llévenos a cualquier mesa menos a esa cualquiera está bien solo queremos vivir un poquito más le había metido directamente el trocar en la cava es imposible matar un animal si no le matas en la cava la horta es muy fácil de pinchar bueno pero el catedrático no experimentó la frustración que yo se vino arriba y dijo que me traigan otro minicerdo y el pobre residente diciendo si es mío si me corresponde a mí entonces yo eso sí me vine arriba lo di todo y dije lo siento profesor usted se ha cargado su minicerdo por cierto bastante rápido le toca al residente el residente me miraba con unos ojos de pasión trajeron su minicerdo el único minicerdo que salió vivo fue el del residente yo me voy al hotel y todavía llevaba clavado el puñal de haberme llevado el tubo de no al día siguiente me levanto a desayunar y veo que un camarero me mira fijamente y dije la noticia se ha extendido por la sociedad ya sabéis que cuando tapas algo crees que y alguien te mira crees que se ha extendido por la sociedad total que me tomé mi croissant así pequeñito pequeñito vuelvo a la sala de experimentación y el catedrático se había ido quedamos el residente y yo fuimos operando más minicerdos todo fue de cine acabé enamorándome de la cirugía la paroscópica y la monté en mi hospital bien ¿qué pasó con aquellas personas que dijeron no quiero evolucionar no quiero progresar que los enfermos ya lo exigían iban y decían doctor usted me operará ya sabe por esa vía la paroscópica no es por Dios yo soy un cirujano de verdad grandes incisiones grandes cirujanos doctor tengo que hablarlo con mi familia ya no volvían entonces hubo que los que no los que se abandonaron tuvieron que aprender deprisa porque no se quedaban enfermos esto es lo que pasa que al final la propia sociedad te lo está pidiendo ¿no? ¿cómo habría sido esto mitigado? esto habría sido mitigado porque el error lo vamos a cometer y te vas a llevar el duodeno porque no tienes experiencia en la cavidad abdominal del mincerdo pero si tienes alguien que te acompaña si tienes un catedrático que en lugar de hablarte así observe usted que junto con la vesícula se ha llevado el duodeno solo le faltó decir animal pues claro te hundes más ¿qué pasa? que esto es un tema de ayudarnos unos a otros si todo tenemos que empezar muchos de cero o casi todos de cero vamos a ser amables vamos a ser cariñosos unos con otros vamos a apoyarnos vamos a inspirarnos una vez que comprendemos que esto es importante y necesario nuestros éxitos pasados imagínense la cirugía ya no pueden predecir nuestros éxitos futuros lo que nos trajo donde estamos no necesariamente nos va a llevar donde tenemos que estar tema de desafío ¿a qué tenemos que aspirar? mirad si aspiramos a una cosa y soltamos otra os digo que nos podemos adaptar bien a todo ¿qué tenemos que soltar? querer controlar el cortijo mantener el poder yo soy el que sé las cosas siempre se han hecho así así se hundió Kodak fabricaba carretes y el que inventó la cámara digital era de Kodak lo humillaron le despreciaron Kodak ¿dónde está? el mundo digital ¿dónde está? seguridad me siento inseguro controlar el estatus ¿qué hago yo catedrático operando en la misma mesa que un residente? pero por favor estamos hablando de seres humanos queriendo crecer no de rangos no de niveles en una organización sino de actitudes ante la vida ¿y a qué podemos aspirar? pues sencillamente todos a descubrir a mejorar a aprender a contribuir y a ayudar es un cambio completo de foco del ego al ser la S con mayúscula de pensar en lo mío a considerar lo nuestro de considerar lo que yo creo que me beneficia empezar a pensar en lo que a todos nos beneficia mira que cosa más bonita en la naturaleza hay mucha gente asustada quien no quiere abandonar su zona de confort lo que le ha dado seguridad estatus reconocimiento durante tiempo ¿qué les está contando la madre a los patitos? ¿les está obligando? ¿les está sacando a patadas del nido? no les está inspirando ¿cómo les inspira? les está diciendo os estáis perdiendo un mundo de posibilidad ¿creéis que el único mundo que hay es esa caverna en la que vivís? no durante un tiempo fue necesario para que creciéreis en seguridad os estáis perdiendo un bosque la naturaleza los ríos los arroyos los lagos el mar os lo estáis perdiendo os estáis perdiendo vivir en libertad y por eso ellos inspirados son capaces de superar el miedo el miedo se supera con curiosidad y con inspiración y para eso hace falta líderes como vosotros personas que estén dispuestos a dar el primer paso aunque no sepan como decía Santa Teresa aunque no puedas ¿por qué? porque cuando tú das un paso hacia adelante la providencia ya lo decía Goethe también lo da si tu verdadera intención es ayudar a otros seres humanos encontrarás dentro de ti el potencial que necesitas porque eso es como la capacidad de volar dormida en el gusano hay que creer para poder crear y vamos a encontrar la sensación de vértigo la sensación de incertidumbre fíate de la vida en mayúscula no te va a dejar solo irás aprendiendo te darás porrazos te levantarás habrá personas a tu alrededor que te ayudarán que en lugar de juzgarte y señalarte con el dedo te ayudarán con su mano a que te levantes y tú harás lo mismo por ellos imaginaros lo que es eso imaginaros lo que es avanzar con esa ilusión con esa capacidad con esa pasión sabemos perfectamente que cuando el cerebro humano ya hablo ya a nivel muy físico no metafísico a nivel físico cuando el cerebro humano tiene un qué y un por qué de verdad se activan áreas enteras que estaban dormidas y se encuentra el cómo y el dónde y cada uno de nosotros vamos a tener esta contradicción permanente ya voy terminando esta contradicción permanente entre alimentar esa parte nuestra que solo busca el estatus que busca el reconocimiento que busca el control que busca aferrarse a lo conocido y esa parte nuestra que nos anima a explorar a investigar a descubrir a aprender y a crecer yo tuve una profesora cuando estuve con Howard Garner tuve una profesora impresionante ella trabajaba con los indios navajos en Nuevo México y me contó algo que es la filosofía de la tribu que habla un poco de nuestra condición humana de que es un trabajo constante de ir cuidando sobre todo un aspecto nuestro el aspecto más luminoso y apartarnos un poco del aspecto más oscuro la historia es así la filosofía de este pueblo navajo dentro de mí está teniendo lugar una enorme batalla por un lado está el águila majestuosa todas las acciones del águila están llenas de verdad de bondad y de belleza el águila que ve en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas pero dentro de mí también vive un terrible lobo él representa lo peor que hay en mí se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia diciendo que él también es parte de mí ¿quién? ¿quién ganará esta gran batalla? aquel a quien yo cada día alimente muchas gracias queridos